Esa canción del maestro Marciano Martínez, que cantaste tú con él en una parranda ahí, en un ojo de un palo. Ese fue el cual de todas. Con dinero, compra cosas lindas. Usted. Es que el día que yo puedo recoger la canción a miles del triunfo. A mí me tocó llegar, o sea, que Marciano ese, señores. Sí, sí, sí. Entonces me tocó llegar, lo hizo, lo y decirle, maestro, yo soy seguidor suyo. Y empezar para randeármelo y empezar a cantarle todas las canciones de él para plantarlo. Cuando ya él se sintió, yo le digo, te voy a dar la mejor canción que he compuesto en los últimos años. Porque me dio la mierda. Pero eso primero fue un proceso. Ese video que está por ahí, eso fue ese día que llegamos allá. Entonces él estaba emocionado ese día amanecido. Y yo, venga, y enganché. Y yo oí en todas las presentaciones cantaba canciones de él. Porque yo soy seguidor de sus canciones. De que ese fue el compositor favorito de Diomedo. Así es. Él decía, para que me vayan a dañar mis canciones, yo mejor las dejo ahí. Yo se las canto a la gente aquí. Porque es que el que me las sabía cantar ya se murió. Pero me gusta mucho cómo cantas tú, Rafa. Yo las canto a mi estilo. Yo para nada pretendo ni siquiera uno compararse con la interpretación que le dio Diomedo a esas cosas. Yo las canto como yo las entiendo. Como yo las vivo. Como yo las escucho. Como yo las siento, exactamente. Mucha gente dice que yo canto la canción en moción fuera del compositor. En moción fuera el que la hubiera... Así es, así es. Porque en realidad yo las cojo. ¿Usted piensa que yo voy a rogarle para que me quiera? Se cree importante del mundo la dueña. No más porque tiene lo que a mí me falta. Pero se olvidan que todo no es la plaza. El mundo está lleno de cosas pasajeras. Ese fue su error. Y el orgullo la manda. Hay no hay riqueza más grande en la vida. Hay no hay riqueza más grande en la vida. Que la nobleza que nace del alma. Hay no hay riqueza más grande en la vida. Hay no hay riqueza más grande en la vida. Que la nobleza que nace del alma. Hay puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida. Cuando los años la tengan vencida. Teniendo todo y le parte el amor. Puede ser que no me toque sangrar más su herida. Porque es muy triste sentirse en la vida. Culpable de ocasionar un dolor. Yo mucho la quiero y con desdén me mira. Pero me resigno. Soy buen perdedor. Soy buen perdedor. Yo mucho la quiero y con desdén me mira. Pero me resigno. Soy buen perdedor. Ay usted. Piensa que yo. Porque soy pobre no tengo derecho. A sentir amor dentro de mi pecho. Pero también tengo lo que a usted le falta. Un corazón lleno de nobles sentimientos. Que es querendón pero que va no entiende de eso. Si analizo y pienso que nació sin alma. Vea que Dios tarda pero nunca olvida. Vea que Dios tarda pero nunca olvida. Rodando se miran las cosas más altas. Vea que Dios tarda pero nunca olvida. Vea que Dios tarda pero nunca olvida. Rodando se miran las cosas más altas. Ay, puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Que busque flores y solo hay espinas En el preciado jardín del amor, del amor Puede ser que no le toque buscar lo que hoy tira Como si fuera un objeto se olvida Que soy humano y tengo corazón Usted con dinero compra cosas lindas Que yo ganó aplausos con una canción Usted con dinero compra cosas lindas Que yo ganó aplausos con una canción Usted con dinero compra cosas lindas Que yo ganó aplausos con una canción Le canté también He sufrido muchos desengaños en la vida Y también he sido responsable de muchas desilusiones Yo he encontrado un corazón sangrando y he curado sus heridas Y después tan solo me han dejado como pago sin sabores Y después tan solo me han dejado como pago sin sabores Analizo y pienso que es muy natural y a muchas personas les pasa también Hay veces que uno quiere hacer un bien y sin darse cuenta se consigue un mal Cosas de la vida que suelen pasar y solo mi Dios le conoce el por qué Lo que yo no entiendo es por qué una mujer, por qué yo la amo me tiene que odiar He desgranado uno por uno mis recuerdos pa' ver si encuentro el por qué la haya ofendido Le he preguntado preocupado a mis amigos que algo me diga que me sirva de consuelo Porque en verdad que su actitud para conmigo me tiene muy confundido y con el corazón enfermo Y es que de noche casi no duermo y si duermo es peor mi martirio Porque comienzo a verla en mi sueño y hasta en el sueño es mala conmigo Porque comienzo a verla en mi sueño y hasta en el sueño es mala conmigo Yo que me encontraba plenamente convencido Que en su amor encontraría el remedio pa' las penas que me agobia Pregonaba feliz y sonriente que por fin en mi camino La estrellita de la buena suerte nuevamente me alumbraba La estrellita de la buena suerte nuevamente me alumbraba Pero fue tan solo una estrella fugaz O aroma que esparce un efímero en flor Que penetra el alma y hace suspirar Y al rato no queda nada de su olor Con la diferencia que en mi penetró La sutil fragancia pa' no salir mal Y ella en su indolencia no ve mi dolor Parece que fuera su felicidad Quiero encontrar entre la gente un adivino Que me decirme la razón de este misterio Alguien que al menos la experiencia haya vivido Que algo me diga que me sirva de consuelo Porque aunque libre estoy viviendo en un presidio Donde triste y confundido estoy sintiendo que me muero Porque de noche casi no duermo Y si duermo es peor Mi martirio Porque comienzo a verla en mi sueño Y hasta en el sueño es mala Conmigo Porque de noche casi no duermo Si duermo es peor Mi martirio Porque comienzo a verla en mi sueño Y hasta en el sueño es mala Conmigo Y hasta en el sueño es mala